Hola amigos, estamos con un video más. En esta ocasión te voy a enseñar cómo hacer un fondo. Bueno, por aquí tenemos un rollo, sería un mantel, que son de este tipo, de papel, y con esto vamos a colocarle hacia arriba. Bueno, teniéndolo así, simplemente vamos a colocar hacia atrás. Vamos a hacer de esta forma, como pueden ver por aquí. Bien, colocamos. Luego de tener nuestra base, yo regresaré para mostrarle el siguiente paso. Por detrás simplemente vamos a colocarle un poquito de tape. Regresamos. Estamos con el siguiente paso. En esta ocasión tenemos esto que podemos utilizar como si fuera una alfombra también. Bueno, vamos a colocarla para hacer como si fuera en forma de una cortina. Vamos a tirar. Este es un poquito más de tela. Vamos a ponerla. La dejamos caer hacia abajo. Simplemente vamos a recogerla así, como pueden ver aquí. Por el lado de atrás tiene un pegamento que vamos a quitar. Simplemente vamos a colocarle aquí, así. Pegamos. Igual manera, con el pegamento aquí, colocamos. Ahí ya lo tenemos. No me hace falta más nada. Simplemente colocarle así. Bueno, aquí le voy a anudar y le muestro la foto de cómo no ha quedado. Así no ha quedado. Esta es la idea. Ustedes pueden utilizar cortina, pero si no tienen, le pueden poner esto. O cualquier tipo de otra tela que tengan. Bueno, ahora vamos con la mesa. Gracias. 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 Gracias.